15. Un automovilista pasa por un puesto caminero a 120 km por hora, superando la velocidad permitida. A los 4 segundos, un policía sale a perseguirlo con aceleración constante. Si lo alcanza a los 6.000 metros, calcula A. Cuánto dura la persecución B. Qué aceleración llevaba el policía C. Qué velocidad tenía el policía en el momento del encuentro Datos. Vamos a separar los datos del automovilista de los datos del policía. El automovilista lleva un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto tiene una velocidad constante de 120 km por hora. Recorre 6.000 metros desde que pasa por el puesto hasta que es alcanzado Y al tiempo que lo desconocemos, le llamaremos T sub A Tiempo del automovilista Por otro lado, el policía tiene MRV, parte del reposo Y termina con una velocidad Diferente de cero Desconocemos la aceleración La distancia recorrida de él también es de 6.000 metros, ya que parte del puesto Por donde pasó el automovilista Y se encuentran en el mismo punto Y al tiempo, le llamaremos T sub P Que es el tiempo del policía Que es igual al tiempo del automovilista Menos 4 segundos, ya que sale 4 segundos después Que esté Vamos entonces a realizar la solución Primero tenemos que expresar los 120 km por hora en metros por segundo Para que las unidades sean consistentes Para ello, multiplicamos a 120 km por hora por dos fracciones Una que me permite eliminar el kilómetro Y otra que me permite eliminar la hora y transformarla en segundo Sabemos que un kilómetro son mil metros Y que una hora son 3600 segundos Armamos la fracción de manera tal De que el kilómetro quede cruzado con el kilómetro Y la hora quede cruzada con la hora Entonces kilómetro con kilómetro se va Hora con hora también se va Y me queda metro sobre segundo Entonces hacemos 120 por 1000 Y es el resultado dividido 3600 También podemos decir Este cero se va con este Y este se va con este Por lo tanto, hacemos 120 por 10 Que es 1200 Y es el resultado dividido 36 En fracciones El resultado de esta operación es 10 tercios metros por segundo Si hacemos la división Nos queda 33,3 periódicos metros por segundo Cualquiera de las dos opciones está bien Solo que utilizar la fracción para hacer el cálculo Me va a ayudar a tener resultados más precisos Vamos a aplicar la fórmula del MRU para el automovilista Entonces distancia igual a velocidad por tiempo Y a esto deberíamos agregarle la posición inicial Pero como suponemos al puesto como nuestra referencia Vamos a considerar que en el puesto Por el que pasa el automovilista es nuestra referencia Entonces le asignamos el valor 0 Y 6000 el punto del encuentro Entonces nos queda la fórmula simple Ya que el punto de referencia coincide con el punto inicial del estudio Sustituimos la distancia por 6000 La velocidad por 33,3 metros por segundo Y T sub A queda como incógnita Entonces para despejar Mandamos la velocidad dividiendo hacia la izquierda Se simplifica metro con metro Y nos queda segundo Hacemos la división Y nos da 180 segundos Recordemos de que Si utilizamos la fracción que era 100 sobre 3 Nos dará 180 justos Entonces 180 segundos es el tiempo que transcurre Desde que el automovilista pasa por el puesto Hasta que es alcanzado a los 6000 metros El tiempo de la persecución serán los 180 segundos Menos los 4 segundos Que demoró el policía en iniciar la persecución O sea que estamos hablando de 176 segundos De todas maneras la respuesta del ejercicio es 180 Ahora lo que queremos averiguar es la aceleración De el policía Hasta alcanzar al automovilista Entonces aplicamos la fórmula del MRV Ya dijimos que el policía lleva un MRV Que es velocidad inicial por tiempo Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado O aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 En lugar de poner un medio Entonces sustituimos la velocidad inicial por 6000 Como la velocidad inicial es 0 Este término se puede cancelar Y nos queda solamente Lo que está marcado del lado derecho del igual Un medio está en este lugar La aceleración no la conocemos Baja como está Y el tiempo según calculamos anteriormente Para el policía Es de 176 segundos Que se debe elevar al cuadrado Hay distintas maneras de resolver Vamos a ver una Solamente Y es elevar 176 al cuadrado Que nos da 30.976 segundos cuadrados Y ese resultado pasa dividiendo hacia la izquierda Ya que está multiplicando Se hace la división Y se obtiene 0,19 metros por segundo cuadrado Ya que son las unidades que tenemos en la cuenta Metros sobre segundo cuadrado Y el 2 que está dividiendo Pasa multiplicando Hacia el otro lado Y el 1 que está multiplicando Pasa dividiendo Pero podemos no escribirlo Hacemos 2 por 0,19 Y obtenemos 0,38 metros por segundo al cuadrado Otra de las opciones hubiese sido Multiplicar un medio por el resultado de 176 Al cuadrado Y al resultado Mandarlo dividiendo abajo de la distancia El resultado hubiese sido el mismo Vamos A responder a la última pregunta En la que queremos saber Cuál es la velocidad final De El policía La velocidad final para el MRV Es velocidad inicial más aceleración por tiempo Como sabemos que la velocidad inicial es 0 Sustituimos VI por 0 La aceleración la calculamos en el inciso anterior Y el tiempo es 176 segundos para el policía Separamos en términos Hacemos la cuenta Y obtenemos la velocidad en metros por segundo Que es 68,2 El primer término ya dijimos que se anulaba Ahora analicemos las unidades en el otro término El cuadrado se va con el segundo Y así es como nos queda metros por segundos En la respuesta de la velocidad final En la respuesta final ¡Gracias! ¡Gracias!